En este momento nos notificaron que hay una suspensión definitiva de Javier Navarro, muy importante porque resuelve que Orozco es ineligible, lo revoca y la verdad es que qué vergüenza para el Congreso, es la segunda vez que hacen el ridículo, ya dan tanta pena que el líder del PAN, el Chale, mejor se fue del país y con esto pues es evidente que yo en unas horas voy a publicar en el periódico oficial El Estado que me voy a la presidencia a las 11.59 y conforme esta suspensión definitiva se queda Javier Navarro hasta que termino mi campaña, que como sé que voy a ganar pues no voy a volver y Javier se va a quedar más tiempo, muy contento de que al final esto ya se acabó, hubo mucho ruido estos dos días pero a todo Nuevo León les digo tranquilos, no va a haber violencia, no se va a usar la fuerza, para eso están los tribunales y ya este juez determinó de manera definitiva que Orozco es ineligible, que tienen que revocarlo y que se quede a Javier Navarro conforme la sentencia del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte. No, se les acabó el tiempo, yo en cinco horas voy a hacer la campaña, estamos muy contentos porque ya estamos en segundo lugar, me da mucha pena por el PRIAN, primero la manzana que ahorita está escondido de la vergüenza, ahora lo hizo Orozco, la mano derecha de Adrián de la Garza, quería ser gobernador el vato, no lo conocen ni en su cuadra, puros payasos pero apenas así, dándoles unas tumbas jurídicas para que aprendan, tengan para que aprendan al PRIAN y ahora vamos por Xochitl que ya está en tercero, pero ella, ella armó todo esto, ella, Alito, Marquito, me querían entretener y distraer con el Congreso, hoy les ganamos como les vamos a ganar el 2 de junio. Gracias. Gracias.